Historias del poeta Pulga Creadas por Enrique Piano Historia número 1 Mis siete musas ¿Dónde están? Me parece genial que Frido en Mujer me haya perdonado Y escribo por eso algunas líneas Que son aburridas Y no dicen nada Y la verdad que hasta aquí no me gusta nada de nada Entonces trato de crear un poema en su honor Hoy a las 3 de la tarde Una lástima que no estén conmigo mis siete musas Miro el reloj y ya son las 7 de la tarde Quisiera decir algo poético sobre ella Pero me doy cuenta Que las teclas del ordenador Están muy, pero muy sucias Hoy Frido en Mujer decidió abandonarme Y ser un artista del mundo vertical Recrear su vida de mujer Compartirla con todos Plena de alegría Pero todo el mundo debería saber Que aunque me abandonó Ella me envió un correo Súper elogioso Acerca de mí Aunque yo sea Un simple poeta Pulga Y mientras tanto Estiro mis piernas Y ya son las 10 de la noche Pero ¿Pero dónde están mis musas? Mis 7 musas inspiradoras Y con lo importante Que sería hoy Decir a todas Que Frido en Mujer Me perdono Toda la humanidad Debería saber Que Frido en Mujer Me escribió un correo Diciendo un montón De cosas bonitas Sobre mí Y todo pese a que Me abandonó De un día Para el otro Estoy triste Estoy muy Pero muy triste Pero queda el amor Y el respeto A mí mismo Y miro el reloj Y ya son las 12 Y 7 De la noche Borro todo lo escrito Y pienso 7 minutos más Y 27 más Y 47 más Nos me dan Ganas de escribir Y suena el whatsapp Cuando son las 7 de la mañana En Puerto Mogal ¿Será Frido en Mujer? Me pregunto Y todo mientras Mis musas No están Ni aparecen No es ella No es ella Me da mucha tristeza Que no esté conmigo Ella podría estar aquí Y sorprenderme A mis espaldas Diciendo Hola poeta Pulga Hola soy yo Frido en Mujer Estoy desnudo Y quiero abrazarte Pero no más seguro Que ella esté Con otro hombre Con un hombre Bello Con un poeta De verdad Pero ahora Ella es pura Alegría sin mí Ya seguro Que me olvidó Y canta Y baila Sin parar Y además Sobre todo Incluso Aprendió De la percepción Y de la intuición Todos los pájaros La deben estar siguiendo Por su belleza Por su Naturalidad Mientras siempre Va a caminar A por el infierno Logrando llegar Ilesa Al paraíso Es que Frido en Mujer Representa La mujer más Libre y feliz De este Planeta Pero perdón ¿Dónde están Mis siete musas? No entiendo ¿Por qué no aparecen Mis siete musas? Y entonces No será importante Que me haya elogiado Ni que me haya perdonado Ni que haya mandado Ese tonto Correo Es más Ya no me importa Un carajo Decirle A ella Algo lindo A través de un poema Bueno Estoy solo Y punto Acompañado Conmigo mismo Soy mi propio novio En este bello Mundo vertical De esto se trataba Todo Ya lo comprendí Tengo todo Claro Muy claro Acabo de decidir No hacer Un poema Para Frido en Mujer Ella Ni ninguna mujer Está aquí Y entonces me digo A mí mismo Amo ahora Mi puta soledad Sí No me lo pregunto Lo confirmo Amo ahora Mi puta soledad Es que Frido en Mujer No se merece Hoy Un poema En su honor Claro Por eso No me inspiraba Uy No Uy No lo puedo creer Aparecieron Siete monzas Y ahora Yo con las manchas rojas De sus labios En mi cara Poeta pulga Puerto Mogán 27 de abril De 2020 No se merece No se merece Gracias por ver el video.